Un momento, un momento, un momento, un momento Que es la una para un día que cumplo el horario, un momento Es la una, si me paso siempre Eh, eh, ¿cuántos discos has vendido? No lo sabes No tengo ni idea Más de 50.000 ¿Sabes que...? Pásate para adelante Vale, gracias Un pasito Que estamos más monas aquí, mejor iluminadas, ¿a qué sí es eso? Bueno, pues 50.000 ejemplares quiere decir Disco de oro ¿Disco de oro? Oye, a ver si te lo dan, ¿no? Pues lo dirás No, en serio No, que ya si has llegado a 50.000, ¿te lo crees o no? Sí, hombre, tela, esto es muy fuerte Porque ahora en Navidad normalmente, o sea En Navidad no se suele vender tanto No, que va Pues alucina, porque te lo voy a dar yo ¿Anda? 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 Gracias Bueno Bueno Qué chulo ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? Está francés, está francés, está francés Oye, francés, no te pases, tía Que no acabamos Y en toda la Peña reactiva de todo sitio Un besito muy grande Y luego también a Valencia Que confío en el tercer disco Claro que sí ¿Cómo no va a ver el tercer disco? Como no lo vayan, van a oír Vamos Sí, sí Bueno, Rosa Y muchas gracias, Bolivia Qué sorpresa, por Dios Oye, pesa un poco Pesa Es tuyo, tuyo es Qué bonito Te lo pondremos Te lo pondremos Te lo pondremos Volvemos el año que viene Bueno, el martes El martes Con una pareja potente José Luis Moreno y Ainhoa Arteta Entre otros Qué voz Qué voz Ainhoa Qué voz Bueno Un anjo que hay del servicio Que tengamos un buen fin de año Y nos vemos el próximo martes Eso, un besito Adiós 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 Adiós